Mientras todos ayer comentábamos la sentencia de pena de muerte conmutada a cadena perpetua para Daniel Sancho, la periodista Laura Rodríguez desde Nicaragua realizó una filtración de una serie de datos e informaciones que hacen suponer de una supuesta presunta trama mafiosa perpetrada por parte de los abogados de la defensa junto con Rodolfo Sancho, ojo, el padre de Daniel Sancho, para comprar testigos, concretamente un testigo que supuestamente tendría que testificar a favor de Daniel Sancho en contra de Edwin Arrieta y que a la postre decidió echarse para atrás. Parece ser de los audios que ha publicado, que ha hecho públicos Laura Rodríguez, que se preparaba o que posiblemente, esto al menos es lo que afirma ella, se preparó hasta un guión para que ese testigo, Nilsson, formulara una declaración de acuerdo con lo que los preparadores de ese guión habían establecido. Por tanto, posiblemente incluso viniendo menos a la verdad y testificando una realidad posiblemente prefabricada. Y fíjate que quiero ser muy cauteloso con eso. No estoy lanzando yo ninguna acusación a ninguna persona de la que he nombrado, simplemente me estoy haciendo eco de este vídeo que ha publicado Laura Rodríguez, que es brutal, porque de confirmarse todo esto, no sé si incluso podría generar una serie de problemas con la justicia tailandesa. Laura Rodríguez además publicó los recibos de transferencias bancarias que supuestamente se hicieron por parte de Carmen Balfagón para compensar económicamente ese testigo. Realmente ese documento no pone quién es el destinatario de esa transacción. Por tanto, no puedo decir que una cosa esté alineada con la otra, pero desde luego la cosa da mucho que hablar porque de verificarse todo esto, de aclararse todo esto, podríamos estar destapando una trama dentro del caso que yo no voy a juzgar ni de manera jurídica ni de manera moral, que pero a nivel psicológico nos hace pensar a la hora de comprender las motivaciones de las personas que han sido implicadas en este proceso, qué es lo que pudo haber pasado. Y si quieres saber esto, entonces quédate conmigo en ese vídeo porque vamos a recuperar del directo que hizo Laura Rodríguez las partes más importantes y después te daré mi punto de vista, no tanto acerca de si esto es verdad o no es verdad, sino acerca de los movimientos psicológicos, las motivaciones que podrían estar detrás de todo esto en la eventualidad de que todo esto fuera cierto. Vamos a ver por tanto este vídeo, vamos a descubrir qué es lo que ha publicado Laura Rodríguez y ojo, un detalle importante, ¿de dónde salió ese dinero? Parece que ese dinero, según he podido entender de lo que ha dicho Laura Rodríguez, ese dinero era de Edwin Arrieta, brutal. Utilizar el dinero entonces de la misma víctima para testificar en contra de la víctima para salvar a Asesino. Esta es la trama que se ha creado con el fin de salvar a Daniel Sancho, grande interrogante que no deja de dejarnos un pozo importante de escándalo dentro de la noticia. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Laura Rodríguez publicó ayer una serie de audios, de documentos, que prácticamente prueban una relación entre Rodolfo Sancho y un testigo que supuestamente tendría que haber testificado a favor de Daniel Sancho y en contra, sobre todo en contra de Edwin Arrieta, con una línea que tendría que haber sido algo parecido, según dice Laura Rodríguez, de que Edwin Arrieta era una persona violenta y que, bueno, esto podría haber, digamos, ayudado a la declaración, una de la segunda o tercera declaración de Daniel Sancho, de estar defendiéndose de un posible ataque, de una posible agresión por parte de Edwin Arrieta. Vamos a escuchar algún vídeo y vamos a ver algún documento, fíjate. Hoy les voy a mostrar parte de los audios que están en mi poder, no todos, un porcentaje de estos audios, donde van ustedes a escuchar a Rodolfo Sancho, a Carmen Balfagón y a Chipi Raz. Y también voy a mostrarles algunos de los documentos que acreditan las transferencias bancarias que les realizaban los abogados de Rodolfo Sancho a Nilsson Domínguez. Espero que en algún momento Nilsson Domínguez me otorgue una entrevista. Me encantaría, Nilsson, que vinieras a mi canal. También me encantaría que viniera Rodolfo. Por supuesto que Carmen Balfagón. Esta es su casa. Ustedes pueden venir y yo los entrevistaría si quieren hacer réplica a las informaciones que voy a publicar en este momento. Aportar yo a que compres esa casa que quieres comprar. Lo voy a volver a poner. ¿Y de dónde Rodolfo saca ese dinero? La pregunta que dejo en el aire. ¿Para dar regalitos? ¿Para comprar una casa? Porque estamos claros que con los 120 mil euros que le pagaron por el documental, no podría estar pagando todo esto. De hecho, Rodolfo, a través de un conocido en común, quien contactó a Nilsson Domínguez. Voy a ponerles otro audio también. Aquí en pantalla, en este momento, están viendo una transferencia del Banco Santander. Le comunicamos que Carmen Balfagón Lloreda ha realizado una transferencia con los siguientes datos. Aquí tenemos una cuenta destino. Tenemos el importe de 904 euros en concepto de pago a Rafael Domínguez. Esto acredita parte de las transferencias que le realizaban a Nilsson precisamente para que viajara a Tailandia y falsificara su testimonio. Es decir, inicialmente Nilsson estaba de acuerdo en ir a Tailandia, decir que había tenido una relación con Edwin, que ellos habían tenido problemas. Y el objetivo de esta investigación no va tan orientado a eso, sino a la compra de testigos falsos. Es un delito. Es muy delicado. Sé que hablaste con Ramón, mi abogado. No sabes cuánto te lo agradezco. Ojalá puedas ayudarme con el problema de mi hijo Daniel. Tendrás un amigo en mí para siempre. Te mando un fuerte abrazo. ¿Ustedes perciben que Rodolfo se sentía amenazado? Yo percibo que tenía muy buena relación con Nilsson Domínguez. Yo no veo ninguna instrucción aquí. Le contesta Nilsson. Saludos, un abrazo. Mucha suerte. Eso estamos intentando. La suerte es haberte encontrado. De nuevo, gracias. La suerte es haberte encontrado. Yo no veo a Rodolfo coaccionado. Ni con miedo. Todo lo contrario. Él estaba feliz. Estuviera en comunicación con Nilsson. Para que la entrevista que le iba a otorgar a Sonsol les ocurriera de la mejor manera. Y que nadie supiera que le estaban ofreciendo dinero por mentir. Voy a volver a poner el audio que acredita nuevamente. Que esta gente tiene el control de los medios de comunicación en España. ¿Cómo es posible que esta gente logre que despidan a un periodista o a una escrita? No importa. A Hopin Campus. ¿Cómo es posible que esta gente haya frenado la investigación de Esther Ñañez? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué tipo de poder tienen en los medios de comunicación para mandar la orden de que ningún periodista en España le escribiera a Nilsson Domínguez? ¿Quiénes son esta gente? Que España sepa quiénes son. Voy a volver a poner el audio de Ramón Chipirraz. Ahí está claramente. Le dice Ramón Chipirraz. Dime quién te está molestando. Porque nosotros vamos a intervenir para que nadie te llame. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué controlan los medios de comunicación? ¿Por qué hacen despedir a periodistas? Les voy a volver a poner el audio. Y todos mis audios son originales. ¿Cómo es posible que Rodolfo Sancho le haya pagado a una persona para ir a un juicio a mentir? Y la suerte. Es que Nilsson al final se dio cuenta, por su gerencia de su abogada, que era muy peligroso lo que iba a hacer. Y decidió no viajar. Pero así se mueven estos abogados. Con el engaño, con la compra, con el despido de colegas míos. Se creen intocables. Y lo que me parece muy grave es que la prensa es cómplice de esta gente. Y tengo más información. Y tengo más. No es lo único que tengo. Y no es lo único que voy a sacar. Pero que ustedes sepan quiénes están detrás de este caso. Y voy a decirles otra cosa con respecto al tema de Nilsson. A Nilsson lo utilizaron. Sí, es cierto. Puede ser que Nilsson haya recibido dinero por dar una entrevista. Es algo que se estila muchísimo en España. Le pagan a las personas por dar entrevistas. Pero aquel delito no lo cometió Nilsson Domínguez. Aquel delito lo comete la persona que desde el día uno le ofreció dinero por mentir. Porque se hacían grandes reuniones entre todos para elaborar el guión que Nilsson Domínguez tenía que ir a decir a Tailandia. En el cual él iba a mentir e iba a decir que Edwin Arrieta había abusado de él. Le suministraba fármacos. Era una persona violenta. No importa incluso, les voy a decir, si es cierto o no que Nilsson tuvo una relación con Edwin Arrieta. No importa. Porque el delito aquí, quienes han cometido un delito son personas que le pagaron mucho dinero a un testigo para ir a Tailandia a mentir. Y que con esa mentira se pudiera influir en la sentencia. Son una mafia. Y que se sepa, que todo el mundo sepa quiénes son estas personas. Tremendas declaraciones de Laura Rodríguez que dice que son una mafia. Que han tenido el control de los medios de comunicación impidiendo todo esto. Pero vamos a ir a la parte psicológica más allá de la noticia. Te dejo el enlace del vídeo completo de Laura, que yo creo que es mejor que lo veas completo. Y vamos a hacer el análisis. A nivel psicológico que podemos extraer de aquí. Podemos extraer dos cosas. Una a nivel de influencias, ¿no? Si todo esto es cierto, desde luego, este acontecimiento, este hecho, para que unas personas tengan el control de los medios de comunicación, significa que son personas muy poderosas. Que hasta incluso podrían influir en la política. ¿Hasta qué punto? Por tanto, me pregunto si este juicio, que tiene una serie de parecidos en la manera en la que se está proponiendo desde los medios de comunicación, con un patrón de manipulación muy concreto y similar a cómo se están tratando algunos juicios a nivel político, veas el caso Begoña, esté siendo mediatizado y controlado por poderes políticos. Esa es una inferencia, es una intuición, es una hipótesis que lanzo ahí, porque la verdad que el parecido en cómo se está tratando la noticia, se están quitando datos, se están poniendo otros, se están haciendo hincapié en determinadas cuestiones, se está utilizando una retórica de negar para después acusar y revertir la víctima con el victimario, es muy similar a cómo se está gestionando, por ejemplo, el juicio a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Digamos que esta no es una primera vía que deberíamos de utilizar, deberíamos de analizar, y que para ello, ya te adelanto que tendré un vídeo, tendré un directo, que haré precisamente con Laura Rodríguez, en el que vamos a cruzar estos datos, en el que vamos a buscar, vamos a manifestar, a mostrar los dos patrones, los patrones, bueno, el patrón es uno, un único patrón con el cual se está manejando, o se ha manejado desde la prensa, el juicio de Daniel Sancho y los juicios de Begoña Gómez, y que es brutal, esto será el domingo 1 de septiembre. Pero vamos ahora al análisis más psicológico aún, que es el de las motivaciones, ¿no? Y yo te quiero preguntar, si tú fueras padre de una persona que aún habiendo cometido un terrible delito, aún siendo tu hijo, ¿no te gustaría, no harías todo lo posible para salvarle sobre todo si estuviera pendiente de un juicio por el que puede ser legalmente asesinado con pena de muerte, ¿no? No trataría de salvarle. Hay mucha gente que se manifiesta en contra de la pena de muerte y busca salvar personas que ni siquiera tienen vínculo familiar con ellas. Imagina un padre, entonces, ¿no? Yo creo que lo que puede hacer un padre para un hijo puede superar todos los límites, puede ir mucho más allá de lo que pueda ser la humana comprensión, o mejor dicho, la racional comprensión de los hechos. El amor de un padre o una madre a un hijo es totalmente irracional. Y al igual que un padre o una madre puede matar para su hijo, ¿hasta qué punto podría incluso corromper a una persona, vale? Por tanto, yo no voy a juzgar a Rodolfo Sancho la eventualidad de todo esto, de que todo esto sea verdadero, moralmente diciendo que vergüenza, ni legalmente diciendo que es un delito, ¿vale? No voy a entrar en esto. Pero sí, desde el punto de vista psicológico, comprendería que no es justificar que Rodolfo Sancho se aferraría a un clavo ardiente. Pero claro, en estos casos, cuando una persona se aferra a un clavo ardiente, también puede ser víctima de estafas, ¿no? Yo no sé cómo llegaron a contactar con ese Nilsson. Si lo buscaron por ahí teniendo ya premeditado un plan de testimonio fabricado, o simplemente estuvieron haciendo pesquisas, búsquedas, y esa persona se les insinuó, y a lo mejor tenía algún interés económico, y trató de ver qué podía sacarle a un actor famoso, que su hijo también, que aspiraba a ser famoso, en un caso muy mediático, estaba dispuesto a hacer todo lo posible. Por tanto, que Laura, como dice en el vídeo, dice que Nilsson no ha cometido ningún delito, no lo sé. Porque no sé hasta qué punto, no tenemos todos los audios, sea él que haya insinuado que quería dinero, y que luego al final se haya echado para atrás porque la operación de estafa, por así decirlo, por su parte, presunta estafa, ¿vale?, podría tener unas consecuencias más peligrosas de lo que podría hacer. Porque al final podrían haberse encontrado aquí un estafador que quería sacarle dinero, sacarle pasta a un padre desesperado que quiere salvar un hijo, y un padre desesperado que quiere salvar un hijo dispuesto a estafar. Por tanto, un estafador que hace negocio con otro posible estafador rodeado de un equipo de estafadores supuestos presuntos, obviamente, ¿vale?, que pero tienen el control, digamos, tiene una mafia, como dice Laura Rodríguez, que es tan grande y tan poderosa que al final ese pequeño estafador ha pensado que, erróneamente, él era el tiburón que se iba a comer al pez pequeño y todo, y al final se dio cuenta de que posiblemente él era el pez pequeñito y se estaba metiendo en la oca de unos tiburones que tienen en España el control de los medios de comunicación, están tratando de dar una imagen del juicio sesgando la información, aprovechando determinada información y eludiendo otra, y transmitiendo a los medios de comunicación una imagen muy distorsionada de lo que es el sumario, tal como dice también, como dice Triun Arts, ¿no?, en su vídeo, en el sentido de que hay aquí como una disonancia cognitiva, ¿no?, entre lo que es el sumario y lo que nos hacían creer los abogados, o incluso pueden haberle hecho creer los abogados a Rodolfo Sancho, ¿no? Por tanto, esa es la explicación que yo puedo dar detrás de todo esto, y la reflexión final es, claro, ¿hasta qué punto pero un padre que esté dispuesto a hacer todo lo posible para su hijo? No es la mera demostración del tipo de educación que puede haber tenido Daniel Sancho, de un padre dispuesto a todo para el hijo, y de hasta qué punto ese error conceptual educativo, por nuestra parte, por los padres de nuestra, de esta generación, de la actualidad, que estamos dispuestos a hacer todos para todo para nuestros hijos, convierte a nuestros hijos en unos consentidos, por así decirlo, que se creen que pueden hacer cualquier cosa con los demás. ¿Hasta qué punto? Esta no es una prueba de la hiperprotección de un padre helicóptero que ha tratado de mantener a su hijo y hacerle crecer dentro de una hiperprotección hasta el extremo de limitar su conciencia a la hora de asumir la responsabilidad de sus actos. Porque cuando tú hiperproteges a una persona, le impide a esa persona tomar la iniciativa, cometer errores, y por tanto le impide sentirse responsable de las consecuencias de sus acciones. Y hasta qué punto una persona con escasa capacidad, o que no haya desarrollado una suficiente responsabilidad para conocer cuál es la real implicación de sus acciones, puede llegar a un punto, un momento en su vida, en el que esté dispuesta incluso a acabar con la vida de otra para evitar que se sepan ciertas cosas, para resolver un problema. ¿Hasta qué punto? Todo esto no es una demostración de esa hiperprotección en la que ha sido envuelto Daniel Sancho y que le ha convertido posiblemente, una persona altamente irresponsable, le ha impedido desarrollarse como persona responsable, que sea consciente y consecuente con las consecuencias de sus acciones. Esa es una reflexión que sí quiero extraer, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú con respecto a todo lo que has escuchado en este vídeo, con respecto a lo que ha compartido Laura, con respecto a este análisis de cómo pueden haber ido los hechos, y con respecto también a este último análisis que podría ser una forma de entender, más que justificar, entender y comprender qué pudo haber pasado por la cabeza de Daniel Sancho para cometer tan terrible acto. En fin, te espero en los comentarios para que me manifiestes tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.